La rehabilitación de la planta potabilizadora, hoy venimos a entregar esa planta, esta obra totalmente concluida y operando desde principios de año, cumpliendo con la palabra empeñada de nuestro señor gobernador Héctor Astuyo Flores y de esta manera contribuir a que las familias de este bello rincón del norte de nuestro estado, famoso por su industria de la mezclilla y la producción del mejor queso de la región, tengan agua dulce y de muy buena calidad. Tuvo una inversión de más de 10.5 millones de pesos, pero ya lo dirá un video que vamos a ver a continuación. Sin embargo, es importante destacar que el gran esfuerzo que hace el gobierno del estado, encabezado por el ciudadano gobernador Héctor Astuyo Flores, quien ha destinado más de 401 millones de pesos en 70 obras, 40 de agua potable, 10 de alcantarillado sanitario, 6 de saneamiento y en 12 proyectos y también en desasolves, y con dichas acciones se traducen, por ejemplo, en que esta región, en la región donde menos llueve del estado, la región donde menos agua hay de las siete regiones, hayamos incorporado al servicio de agua potable, al cierre del 2017, a más de 36 mil habitantes que nunca habían tenido agua y hoy, gracias al gobernador Héctor Astudillo, tienen agua por primera vez. Les pido un fuerte abrazo para nuestro gobernador.